Cada vez que el pulso me tiembla, cada vez que el pecho se cierra Extraño ves que cuando estoy, no me encuentro vos Siento el aire y su inconsistencia, veo el agua en su transparencia Veo un mundo que me atoré, lo que veo a vos Dame una copia o señal, dame a copiarme siempre a tu lugar Dame una copia o señal, dame a copiarme siempre a tu lugar Ya no vencedo más con frecuencia, casi superé en abstinencia Dame una copia o señal, dame a copiarme siempre a tu lugar Siento el aire y su inconsistencia, veo el agua en su transparencia Dame una copia o señal, dame a copiarme siempre a tu lugar Dame una copia o señal, dame a copiarme siempre a tu lugar Siento el aire y su inconsistencia, veo el agua en su transparencia, Dame una pista o señal Hoy nada tiene una cruz popular Dame una pista o señal Claro, quiero saber a dónde está Dame una pista o señal Dame una pista o señal Claro, quiero saber a dónde está Dame una pista o señal Dame una pista o señal Dame una pista o señal Claro, quiero saber a dónde está Dame una pista o señal 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 ¡Suscríbete al canal!